¿Cómo andas? En el vídeo de hoy te vamos a explicar cómo programar los tres switches y los tres botones de tu FM3 para que así te sirvan para controlar todo lo necesario en situaciones críticas como puede ser ensayos, shows en vivo y mucho más. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a mostrarte es cómo programamos la pedalera, lo que viste en el último vídeo, para que sea todo súper fácil de controlar simplemente con tres botones. Para esto vamos a ir al FM3 que es la aplicación que te permite controlar toda la configuración de la Fractal FM3 desde tu computadora. Así que nos venimos a la aplicación que la podés ver acá tranquilamente y estamos viendo el preset que usamos para el vídeo. Si ves que se llama hoy que es el nombre del tema y que tenemos acá abajo ocho escenas. Si yo las puedo ir pasando tranquilamente tocando acá y tenés de la introducción pasamos a la base, pasamos al estribillo, etcétera, etcétera. Vamos a dejar en la escena número uno puesto y para comodidad, para lo que vamos a mostrar en este vídeo, lo que hice fue crear algunos presets más que simplemente le puse nombre tema uno, tema dos, etcétera. Los vas a ver acá si voy pasando de presets vas a ver que tenemos el tema uno, después tengo el tema dos, tenemos tema tres, tenemos tema cuatro y así podríamos seguir. Vamos a volver al preset hoy, que es sobre el que trabajamos en el demo que viste anteriormente. Muy bien, lo que tenés que hacer ahora para lograr el tipo de control que te mostramos en el vídeo anterior, es programar los tres pedales que trae la FM3. Para eso te vas a venir a la pantalla que dice FC Controllers, que son básicamente los foot switch, apretas ahí y te va a mostrar los pedales de obviamente tu FM3. Acá ya aparecen programados como yo los programé, pero te voy a mostrar cuál fue el procedimiento a seguir. Yo decidí que el pedal del medio fuese el que te permite irte moviendo en escenas. ¿De qué forma? Pasar de la escena uno a la ocho de manera consecutiva. Para eso seleccionamos el botón en cuestión, que es el del medio. Calculá que le podés cambiar el color, si al que vos quieras, lo podés poner en naranja si querés, lo podés poner en verde, en amarillo, en azul, absolutamente lo que quieras. A mí por cuestión de cómo se ve en el escenario, me gusta que esté en color rojo, que es lo que elegí. Luego de eso le vas a tener que seleccionar la función. Obviamente si querés que trabaje con escenas, vas a seleccionar en categoría, escena, de todas las opciones que tenés disponible, seleccionás escena. Luego vas a seleccionar la función. Esto es muy importante, tenés tres tipos de funciones disponibles. Vas a seleccionar la que dice ink deck, que es subir y bajar, increment y decrement. Subir y bajar. Luego vas a seleccionar el intervalo en el que subís y bajás. En este caso, si yo le pongo más uno, quiere decir que sube más uno. Si le pusiese menos uno, bajaría de a uno, ¿ok? Y así tenemos intervalos de dos, tres y cuatro para arriba y para abajo. Seleccionás más uno. Después tenés la función de wrap. Wrap, ¿qué quiere decir? Vos lo podés poner wrap o no wrap. Si es no wrap, vos te vas a mover de la escena uno a la ocho y hasta ahí llegás. Ahora, si le pones la opción wrap, que es lo que yo elegí, vas a ir de la uno a la ocho y una vez que llegaste a la ocho, si le das de nuevo al botón, volvés a la escena uno. Es decir, es un ida y vuelta. Te hace un círculo que no termina nunca. Luego vas a tener que poner, esto es muy importante, el límite más bajo y el límite superior. Yo le puse uno y ocho, ¿por qué? Porque tengo obviamente ocho escenas programadas para este tema. Si tuviese un tema con cinco escenas nada más, podría poner que el límite inferior sea el uno y el límite superior sea el cinco. Para que así, cuando llego a la escena cinco, con la función de wrap activada, aprieto de nuevo el switch rojo y me vuelve a la escena uno. Con esto ya nos queda fácil programar el cambio de escenas. Lo que tendremos que hacer después es programar los dos botones que tenemos al costado, el uno y el tres. Si acá los podés ver de color verde, vamos a programar primero el botón uno. Esta es una función que te va a servir ideal para shows en vivo y para ensayos, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a dejar de color verde, sí, pero recordá que le podés cambiar el color. Y vamos a hacer que este botón nos permita bajar de presets. Nosotros vamos a considerar que para nosotros un preset es una canción. Si, entonces en vez de decirte tema uno, tema dos, tema tres, le podrías poner los nombres de tus canciones. Para programar que bajemos presets con el botón uno, simplemente nos vamos a ir a la categoría. Vamos a seleccionar entre todas las opciones disponibles preset. Luego vamos a seleccionar la función, al igual que en escenas vamos a seleccionar ink deck para subir y bajar. Luego de eso vamos a seleccionar el intervalo. Si queremos que baje presets, obviamente y de a uno, vamos a seleccionar el intervalo menos uno. Vamos a seleccionar la función wrap, si la queremos prendida o apagada. Esto quiere decir que cuando llegamos al límite inferior va a pasar de nuevo al primero de donde empezó a contar. Y seleccionamos igualmente límite inferior, límite superior. Esto generalmente no te va a resultar muy útil, salvo que quieras trabajar con un número de presets bien acotado, lo cual lo determinarías en este caso. Por ejemplo, si querés trabajar solamente con el preset del 0 al 10, pondrías límite inferior 0, límite superior 10. Y te vas a mover siempre dentro de esos 10 presets. Una vez que terminaste de programar este botón, nos vamos a ir al botón 3. Llegamos al botón 3 y vamos a hacer exactamente los mismos pasos, pero con la idea de que yo quiero que este botón me ayude a subir presets o a subir canciones. Entonces, voy a seleccionar la opción que sea preset, luego que sea ink deck como hicimos antes, luego en el incremento, en vez de poner menos 1 que bajaba de a un preset, vamos a poner más 1 para que suba de a un preset. Seleccionamos esa opción y lo demás lo dejamos igual. Ponemos wrap, ponemos el límite inferior si necesito y el límite superior si es que lo necesito. Con eso, guardas los cambios apretando save en tu pedalera y te queda absolutamente todo guardado en la FM3 y como te voy a mostrar ahora, te vas a poder mover por las escenas que tengas programado de cada tema o cada preset y vas a poder bajar y subir presets con los dos botones que tenés a los costados. Esto obviamente, si querés, podés seleccionar que el botón 3 se encargue de las escenas y el botón 1 de bajar presets y el botón 2 de subir presets. El orden es indistinto, eso lo vas a acomodar según tu comodidad. Muy bien, acá podés ver entonces la programación. Claramente el botón 2 nos permite movernos entre las escenas. Sí, ahí vamos pasando de la escena 1 a la 2, 3, 4. Sí, van a ver como cuando llego al final, que es la escena 8, porque tengo activada la función wrap, vuelvo a la escena 1 sin ningún problema y los dos botones, botón 1 y botón 3, lo tengo para subir y bajar presets. Esto quiere decir que me puedo ir de hoy a tema 1, tema 2, tema 3 y si ahora quiero volver al tema 2, no hay problema, bajo en presets, puedo volver al tema 1, puedo volver a hoy. Así que de esta forma me muevo cómodamente entre los diferentes presets o temas de mi banda y las escenas de cada uno de esos temas para así tener todo bien y fácil controlado desde los 3 botones de la FM3. Esperamos que este video te haya resultado útil. Recordá dejarnos un me gusta, si todavía no lo hiciste, te podés suscribir a nuestro canal de YouTube, activás las notificaciones, así te llega aviso de cuando subimos nuevos videos, hacemos transmisiones en vivo y mucho más. Sin mucho más que comentarte en este video en particular, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos en el próximo video.